Hola invocadores, evidentemente no soy la persona que estaban esperando, pero nuestra querida Epsilon trae una gripa terrible, así que para poder recuperarse y de paso no contagiar a todos los de la producción, se quedó en casita y les manda todo su amor. Sin embargo, el show debe continuar, y vaya parche que me tocó para entrar en suplente. Llegó la versión de mitad de temporada y como se podían imaginar, viene con muchísimos cambios que afectarán la jugabilidad de aquí en adelante. En la parte de contenido nuevo, al fin está con nosotros Demacia Vice, dispuesta a llenar la grieta con su estética ochentera y colores neón. Y no se olvidan de las tiernísimas mini leyendas de TFT. ¿Qué? ¿Pensaron que yo no tenía corazón? Es un placer estar con ustedes, yo soy el Teal Feeder y esto es Actualizando. Primero que nada, se modifican ciertas mecánicas a las habilidades de varios campeones. El objetivo es poder contrarrestar a champs que siempre vemos, ya sea porque se encuentran muy fuertes en el meta o porque son selecciones muy seguras al no existir otro campeón que le haga contrapeso de manera natural. El primero de estos ajustes se llama Anti-escudos y aplica para Blitzcrank y Renekton. A partir de ahora, cada vez que Blitz use su definitiva, romperá el escudo del campeón objetivo para luego infligirle daño y silenciarlo. En el caso de Renekton, cuando utilice su W con más de 50 de furia, romperá el escudo del rival para luego realizar el daño y estunearlo. Katarina y Kled se benefician de Anticuración, que como su nombre bien lo indica, sirve para contrarrestar las curaciones de los enemigos. La definitiva de Katarina ahora disminuye en un porcentaje mayor todas las curaciones de los rivales. Por parte de Kled, al atraer a un enemigo con el segundo golpe de su Q, este obtiene 60% menos de curaciones por 5 segundos. Veamos cómo aplica la tercera mecánica en Fizz y Leona. Reducción de daño sirve para mitigar el daño recibido, especialmente las habilidades que hacen daño por segundo. La pasiva de Fizz ahora reduce el daño recibido de cualquier fuente, y no solo de los ataques básicos. Además, ya no escala por el nivel del campeón, sino por su poder de habilidad. En caso de Leona, su W ahora le otorga reducción de daño antes de que apliquen las estadísticas de armadura o resistencia mágica. Para balancear esta habilidad, y que ahora Leona no quede como un tanque imparable, se reduce la armadura y resistencia mágica base del campeón. Esto puede sonar contradictorio, pero sin duda es una mejora, ya que al agro plazo, la reducción de daño es mucho más efectiva que las resistencias. La cuarta mecánica tiene como utilidad ubicar rivales invisibles y no perderlos de vista en ningún momento. Ahora, la W de Karma, la E de Leblanc y la Q de Morgana otorgan visión de los enemigos en cuanto conectan, y todo el tiempo que se encuentran inmovilizados. Ari, Cassiopea y Poppy se benefician de la quinta y última mecánica, Anti-Movilidad, que tiene como propósito contrarrestar a los campeones más escurridizos, como por ejemplo Ezreal o Sejuani. Empecemos con Ari, quien ahora cancela desplazamientos que estén en progreso con su E, como por ejemplo el combo de Jarvan. Para balancear la habilidad, el aumento de daño dura menos tiempo. Cassiopea ya cuenta con un efecto Anti-Movilidad en su W, pero ahora esta habilidad no exige un rango mínimo para su lanzamiento. Además, se reduce el rango máximo y su incremento es mayor a niveles bajos, pero menor a niveles altos. Por otra parte, la E de Cassiopea ya estaba muy fuerte desde los niveles más bajos, por lo que no hacía falta maximizarla. Para cambiar esto, Colmillos Gemelos aumenta la curación que le otorga Cassiopea por cada punto de nivel de la habilidad, y además ahora escala con poder de habilidad del campeón. Su costo de mana se vuelve fijo en todos los niveles y se cura un 75% del total de daño infligido a golpear súbditos o monstruos. Para terminar, se aumenta la vida, la tasa de crecimiento de vida, la tasa de crecimiento de mana, pero se reduce el mana base y la armadura. El tercer campeón que recibe una modificación a su mecánica Anti-Movilidad es Poppy. La W, además de cancelar los desplazamientos hacia afuera o dentro del área, ahora deja a los enemigos pegados al piso y los ralentiza por 2 segundos. La habilidad ahora da más velocidad de movimiento, pero por menos tiempo. Agarrense, invocadores. El nivel de los ajustes en esta versión es tan profundo que los campeones afectados cambian casi por completo. Vamos a empezar por nuestra clienta favorita en lo que va a la temporada, Akali. Lo frustrante de encontrarse con este campeón es el tiempo que queda en oscuridad, gracias a su manto, que además ella puede decidir cuándo sale de protección para atacar. Para modificar esto, ahora su manto le otorga invisibilidad en vez de oscuridad, siendo la principal diferencia que las mecánicas de visión verdadera ahora podrán revelar su posición. Para balancear esto, el manto da una mayor cantidad de energía, la cual permanece igual en todos los niveles. El enfriamiento también se vuelve fijo en todos los niveles, y ya no se puede extender la duración de la habilidad entrando y saliendo como antes. No todo es tristeza para Akali, ya que se aumenta el daño de su E y su Q. En el caso de la Q, ahora escala con mayor poder de habilidad. La E ahora escala de manera mixta, con el daño de ataque total del campeón y además con poder de habilidad. Por último, a la definitiva se le aumenta el enfriamiento, para que todos los que lo usaban para escapar de situaciones peligrosas, se piensen bien si vale la pena. Y hablando de clientes frecuentes, Atrox es otro campeón de que no hemos dejado hablar desde hace ya varias versiones. Atrox ha estado en lo más alto de la greta, principalmente por la capacidad de revivir que da su definitiva. Al tratar de cambiarla hasta algunos parches, Rito solo hizo más fuerte al campeón. Lo siento, Main Atrox, pero sí. Con este ajuste, se elimina por completo el efecto de resurrección del ulti. No hay mal que por bien no venga, decía mi abuela. Así que ahora las curaciones recibidas aumentan aún más y se reduce el enfriamiento de la habilidad. Galio ha estado dominando el competitivo debido a su capacidad de limpiar las oleadas de súbditos de manera rápida y el poder para iniciar peleas de equipo de manera supresiva. Pero, por otro lado, en las clasificatorias no ha tenido mucho éxito, ya que al momento de ir al combate no tiene las herramientas necesarias. Para que no veamos a Galio solo en circuitos profesionales, ahora su pasiva no reduce su enfriamiento cada vez que el campeón golpea a un rival con una habilidad, sino que ahora tiene un menor enfriamiento base. Además, escala de mejor manera con la resistencia mágica del campeón. La Q de Galio realiza más daño pero cuesta más maná y tiene un mayor enfriamiento. Por último, al utilizar la W, Galio no puede disponer de su destello. Y además, cualquier control de masas cancela la canalización de la habilidad. Algo positivo, ahora esta habilidad le provoca una menor ralentización. Hoy en día, encontrarnos con una Lux Soporte armada para otorgar escudos a su equipo constantemente es muy común debido a la magnitud y duración de la habilidad. Previamente, el retorno de la W otorgaba el doble de escudo. Ahora, va a otorgar la misma cantidad que la de ida. De igual forma, va a escalar de mejor manera con poder de habilidad y la duración del escudo disminuye. La Q cuenta con un mayor enfriamiento. Su costo de maná se mantiene en todos los niveles. El enfriamiento de la definitiva ya no se ve reducido si un campeón muere en un lapso de 1.75 segundos tras ser golpeado por la habilidad. Su enfriamiento se reduce en los niveles 2 y 3. Además de obtener una mayor tasa de crecimiento con poder de habilidad. Malphite es uno de los campeones más viejos del juego y algunas de sus mecánicas se sienten desactualizadas en comparación a otros champs. Los cambios en este parche son para mejorar la esencia de Malphite y que lo estemos viendo mucho más seguido. Su Q otorga una mayor ralentización, pero la duración del efecto es menor. La W hace que su próximo ataque obtenga un rango adicional y además provoca que por 5 segundos todos los ataques básicos implican daño a los enemigos detrás del primer rival que golpeó Malphite. Algo muy similar a cómo funciona Hidra Titánica. Para que lo piensen bien a la hora de usar la habilidad, se incrementa el costo de maná. Los cambios a Pyke de la versión pasada tenían como intención nivelar el rendimiento del campeón tanto de soporte como de top. Se cumplió el primer objetivo al hacer de Pyke un soporte de temer, pero ahora ya nunca lo vemos como carrilero superior. La definitiva de Pyke ahora inflige menos daño a los rivales que no ejecuta. Sin embargo, lo importante del cambio al ulti es que ahora Pyke recibe el oro equivalente a 2 asesinatos cuando logra la ejecución. Ya lo saben, cuidado con que un Pyke acumule kills porque seguramente se va a salir de control. Recolectar fragmentos de alma debía ser una ventaja para Swain, pero se convirtió en un dolor de cabeza, ya que complicaba la decisión de cuándo utilizar la definitiva para infligir el mayor daño posible. Ahora, las almas se almacenan de manera permanente y no incrementan el daño de su R, sino que le otorgan vida a Swain de manera definitiva. Los rayos de la Q siempre atraviesan súbditos para ayudar con la limpieza de oleadas, pero frenan al chocar con un campeón. Ahora, se aumenta el enfriamiento de la habilidad y se reduce el rango. La Q ya no devuelve maná al matar a un súbdito. La definitiva de Swain ahora tiene un costo de maná, y la vida extra que recibe depende de la cantidad de almas que tenga almacenadas. Se reduce la curación que recibe de súbditos y monstruos, pero ahora tiene la posibilidad de drenar a todos los enemigos en el radio de la definitiva, aunque estén invisibles. Ya no es necesario que Swain haya robado cierta cantidad de vida para hacer explotar la definitiva. Puede hacerlo cuando él lo desee, pero el daño va a depender de la cantidad de vida que haya robado. En parches pasados, se ha modificado a Sylas, ya sea con Boobs o Nerves, debido a que sigue siendo muy fuerte tanto en competitivo como en clasificatorias. La mayor utilidad que otorga este campeón es el robo de definitivas, por lo que para balancearlo, este renegado tiene un gran ajuste a su ulti. Para empezar, el daño que sus otras habilidades habían perdido en versiones anteriores regresa. Se incrementa el daño de su pasiva y de la Q. La E también le otorga a Sylas un escudo de daño mágico al utilizar la primera parte de la habilidad. El enfermiento se reduce, así como la duración del aturdimiento. Y ahora sí. Hablando del ulti, se aumenta considerablemente el enfermiento de la definitiva y además se reduce el tiempo que tiene para usar los ultis que robe. La tasa de conversión de crecimiento con daño de ataque a crecimiento con poder de habilidad se reduce por las definitivas que robe. La esencia de Tahm Kench es salvar a sus aliados. El tema de este campeón es que no solamente hace eso, sino que también es una máquina de aplicar control de masas a sus enemigos. En esta versión, las habilidades de Tahm Kench ya no colocan una marca sobre el rival ni tampoco realizan daño extra según la cantidad de marcas que tenga el enemigo. Sin embargo, los ataques básicos seguirán aplicando marcas y ahora realizan una mayor cantidad de daño dependiendo de la cantidad acumulada. Se aumenta el enfermiento de la Q y al aturdir a un rival también se le quitan todas las marcas. Se reduce la ralentización que provoca pero aumenta el tiempo que esta habilidad aturde o ralentiza a los rivales. Un cambio importante de su W es que los enemigos que devoran no pierden visión de sus alrededores, sino que la mantienen de manera normal. Para terminar, se reduce la conversión de daño a vida gris en su E pero al mismo tiempo se aumenta la conversión de vida gris a curación. La fase de líneas de Yuumi es brutal para sus oponentes. Tiene la capacidad de otorgar escudo a sus aliados, curaciones y además recuperar maná luego de sus ataques básicos para seguir con el estragamiento. El propósito de estos cambios es para dar una oportunidad a sus oponentes para que puedan pelearle un poco a esta gatita en el cuero temprano. Ahora, el ataque básico empoderado ya no recupera maná pero otorga un mayor escudo. También reduce el daño de su Q y se aumenta el costo de maná. Para cerrar, se aumenta la curación de la E y se reduce el costo de maná. Jace, Kennen y Nico han estado brillando en el carrito superior y se debe principalmente a que son una selección muy segura y capaz de abusar del rival cuando se dan ciertos enfrentamientos. Lo que todos esos campeones tienen en común es la capacidad de mejorar los ataques básicos y una habilidad que les permite parar iniciaciones. Los cambios de esta versión apuntan a reducir un poco la capacidad de hostigamiento de estos campeones a cambio de una mejor tasa de crecimiento. De manera general, a Jace, Kennen y Nico se les reduce el daño de ataque base pero se aumenta la tasa de crecimiento de daño de ataque. En lo particular, a Jace le aumenta el daño que implica su Q. Kennen ve reducida su velocidad de ataque base pero se incrementa la velocidad de ataque que produce su E. De una forma similar, Nico tiene menor velocidad de ataque base pero se aumenta la tasa de crecimiento de velocidad de ataque. La W otorga menos velocidad de movimiento y ya nos revela el disfraz al golpear a un rival con un ataque básico. Y después de todos estos ajustes, terminamos la sección de jugabilidad con una única habilitación que como muchos de ustedes pedían, resultó ser Mordekaiser. No cabe duda que luego de su rework, Mordekaiser se encontraba un poco fuerte. Se aplica un hotpicks en la versión pasada pero de todas maneras, el campeón quedó bastante desbalanceado. Ahora, su pasiva inflige menor daño y la E cuenta con menor penetración mágica para que los tanques puedan aguantarle un poco más. El ocaso se pone en el horizonte, las palmeras se mueven con la brisa del océano y un par de nuevos retadores llegan a la grieta. ¿O qué? ¿Creen que la línea de aspectos arcadia se iba a llevar toda la agroidad de retro? Esto es Demacia Vice. Este guerrero demasiano lleva su sed de justicia a otro nivel con esta animación de regreso a base. Todos los detalles están súper cuidados y hasta tiene su propia música. Cuando activa su Q, Garen se mueve dejando líneas de luz hasta el momento de soltar el golpe. Ahora vale la pena ver de cerca el efecto del escudo de la W. ¿Qué tal? Eres un reflejo de luces neón y rosas parados sobre el sol de la tarde. Pero de todos los efectos, mi favorito es la E. No sé si ese remolino azul y rosa eléctricos los lleva a la victoria, pero no cabe duda de que impone. Y para cerrar, el Ulti transforma la grieta en una brutal fantasía de neón. Pero si Garen quiere imponer orden, va a necesitar un compañero y ese es Lucian. De entrada, esos lentes están tan cool que hasta los dibujan el suelo. El rayo de la Q ahora marca una geometría letal con trazos rosa eléctrico y su W marca a los enemigos con un brillo morado y los transforma en una sombra digital. Y para cerrar con luz y resplandor, miren este combo de su E con su Bulky. Se ve tan cool que hasta su rival debería darle las gracias después de que le saquen la kill. Sin duda, el sentido de la moda de Lucian de Masia Vice es tan poderoso como es Split. No cabe ninguna duda del tremendo hype que causó TFT. Y la cereza del pastel son las mini leyendas. Estas criaturas kawaii llegaron para ser tus partidas más adorables. ¿A poco se van a resistir al lomito suavecito de ese furicuerno? Estos tiros amigos te acompañarán en tus aventuras más divertidas y puedes evolucionarlos para conseguir su versión más feroz. Miren aquí la evolución del furicuerno o este pingüino. Para lograrlo, tienen que juntar tres mini leyendas iguales de la misma especie y color. Importante invocadores. Si por ejemplo les gusta más el nivel 2 de su fantasmín que el nivel 3 pueden escoger el que haga latir su corazón. De hecho amigos vamos a regalaros un paquete de 10 a ver si tenemos suerte. Entonces aquí nos vamos a la tienda y hay dos títulos de series. Vamos a ir por la serie 1 porque ahí están mis favoritos los fantasmines. Entonces aquí seleccionamos y desbloqueamos. Entonces ya tenemos 11 para abrir y buscar ese 3 estrellas. El primerito ¡Uf! un fantasmín materia oscura de mis favoritos. Vamos a seguirle. Mira nomás. Un furicuerno de los más cute pero vamos a seguir buscando a los fantasmines. ¡Uf! Un alí plata demasiado. Vamos a seguir. Nos quedan cuatro por abrir. Vamos a buscar ese 3 estrellas. Entonces aquí le damos abrimos el que sigue. Fantasmín y híjole pero es de 2 estrellas. Todavía tenemos fe. Vamos a buscar ese último ese 3 estrellas. Aquí le damos lo abrimos ya lo logramos por fin tenemos uno de 3 estrellas. Misión cumplida. Así que ya lo saben mis niños y niñas estas poderosas mini leyendas están a un clic de distancia y así tendrán quien celebre sus estrategias geniales o quien los acompañe en el abismo de los lamentos. Bueno amigos y amigas espero que les haya gustado el show y que estén listos para lo que resta de la temporada. Le mandamos un beso y un abrazo curador a nuestra Epsilon para que ya pronto la tengamos de vuelta. Practiquen mucho para dominar esta avalanche de cambios. Esto fue Actualizando Siempre Suyo el Tío Fidel.